Nos sobraron dos invocadores de gemelos y cuatro de gusanos mecánicos Plantera quedaba en experto, no me acuerdo Oh no, están bien chidos los invocadores de Brian Murados Los pinté ¿Cómo los pintaste? Pues no sé, nada más me puse en mi armadura No, 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 me puse tinta morada nada más en mi armadura Por eso también todas las arañas Bueno, creo que la clorofita empieza a salir desde el primer jefe mecánico ¿Ahorita? Sí Seguro yo cuando el mensaje de la selva se ha destruido Oye, hay un meterito si quieres ¿Ahí está el meterito? Ah, no Sí, güey ¿Quieres lo buscar? Sí No, pero era para el destructor, güey Pero pues ahorita que ya Ya lo vencimos Pues, me Ah, no da Otras cosas de loot El destructor Cierto Me iba a hacer Me iba a hacer un arma Pero no me acuerdo con Creo que vamos a tener que vencer otro jefe mecánico, güey Oh, eso es un Mimic Genial A ver que suelta Vuelalo Voy a ver que suelta En la mano Oh, Félix Yo tengo tu chamba, papi ¿El guante? No, el cruz de anasto Ah, yo quería el guante Ah, pues el cruz de anasto igual te Te va a dar una super ayuda, güey Ahí Oh, shit Agarra, lloro Dejándose Voy, voy, voy ¿Dónde moriste? Ahí Y también hay una alma de luz Ah, tú diré aquí Voy, voy, voy Ah, ya, 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 ya ¿Cuántas tienes? Tengo Espérame Ay, ¿qué es porita? Ay, espérame Este ¿Ya viste a Félix? Yo tengo cuatro A ver, déjame ver con cuántas eran Oye, ese es Brian Qué miedo ¿Dónde andan? Subiendo Va Ya Que ya es anoche, ¿no? Pues sí, ya Falta poquito ¿Qué quieren? ¿Gemelos? ¿Gemelos o Destructor? Destructor, ¿no? Porque es como que La espina que Hijo de su puta madre No, no sirve para nada No, no sirve para nada No, no sirve para nada No mames Ahí Pues ya lo invoqué Ahora se ron, no se, no se ron los invocadores Incierto Me acabo de acomodar el objeto ¿Qué pedo? ¿Estaba reviviendo? Verguero, no manches, no puedo creerlo Pues el verguero que iba reviviendo y luego, luego fue por mí Ah, no mames, mató al perrito, güey, qué poca madre No, hombre, ya van como dos veces que me chivo de la mema La mema Espérame, ya, ya tiene ICO Casi te vuelve a dar en la... Sí, te digo, desgraciado Muéranse, muéranse Muéranse Muérete Ya murió el guía también Puedo creerlo Oh, también debemos de quitar las malas hierbas Si salen los lobitos Creo que este güey no es un fricor, ¿no? Porque no veo que se ponga amarillo Sí, creo que No veo que tenga amarillo No, hombre, del vergaso que me salvó el cerebro, ¿eh? Cerebro is of... Is of the planet Joder, y su puta madre Todas las veces que me ha matado ha sido por un... Con un putazo con la mema Vamos viejos, solo les queda cien mil de vida ¿Ve? Perro Ah, no mames Qué pinche asco da ¿Qué pedo con ese focus? Ese make ¿Qué pedo con ese focus, güey? ¿Por qué me está haciendo focus a mí? ¿El make? No mames, qué pendejada, güey Los tiene ahí al lado y va por mí Así me está haciéndolo otra vez, güey Hijo de su bicho madre No, espera, güey Antes de que esté reviviendo Ya está metiendo la cabeza en el spawn, güey Sí, yo fue, yo fue Mames, ese güey ¿Y sus cosas? Ya, ya las agarré ¿De dónde? Estaban por aquí ¿Aquí vas a hacer la cabeza? Pinche Es paloma, güey ¿Ya te vas a hacer el látigo? ¿O qué te vas a hacer? Pues sí, o sea, estoy utilizando el látigo Cuerpo a cuerpo Y... Pero el látigo ya lo tengo Madre de Brian Escucho bien cagado Oh, qué chido se ve Dibuja un pito, dibuja un pito Pero ya le... Ah, no, apenas tengo 23 minutos Pensé que ya tenía unos 30 Chingar a su madre ¿Crees que con esto... ¿Esto atraviesa enemigos? A ver, perdón Necesito que se nos junten unos cuantos enemigos Oh, también podemos invocar una... Luna sangrienta, güey También, como ven En un ratito En la siguiente noche Pues sí, ¿no? ¿Y cómo matamos a nuestro jefe? Pues dicen que pescando, güey Pero no me queda claro cómo invocarlo ¿Te llamas a David? Estaría cabrón, ¿no? Ay, se me fue Hoy sí voy con todas sus palomas ¿Cómo se ve la mejor paloma? A ver, espérame Déjame ver Ahora sí parecen palomas Una puta nimbo Me hubiera traído los invocadores de luna, ¿verdad? Pues dejas a la noche Ajá Podríamos hasta hacer una casa y... Ah, mira la vara de nimbo Ufas Justo cuando ya no la necesitamos ¿Cómo no? Bueno, sí Con el duque Es un daño extra No me la diste Ponte el... ¿Cómo se llama? El... Los accesorios que yo traía con... Con ustedes La otra vez Y ufas Notarás la diferencia Bueno, excepto el caparazón de tortuga ¿Voyes entonces morados O plateados? Plateados Seguro que es que ve el color ¿Tienes la mesa, Brian? ¿La mesa? Ah Sí A ver, déjame investigar Y yo voy a ponerle... Ahora sí ya...